Aquí se los presenté, hoy se los mostramos. Estos son los Tacovid, los Tacovid, chequenlos. A ver, se le va a abrir el apetito, eh. Cambiaron los pasos de baile por las tortillas, las salsas y la carne. La contingencia sanitaria los obligó a cambiar de giro con un poco de ingenio y humor. Las cosas buenas surgieron de esta pandemia, nuevas formas de trabajo, nuevas empresas. Este negocio se hace llamar Tacovid. Surgió en medio de la pandemia y ahora es la taquería más viral de León, Guanajuato. Surge porque yo sé que esto no es un juego y que a todos nos pegó de una manera u otra. Entonces surge porque siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. La cuarentorta, la quesanitizante, el cubrebocas y la vacuna, entre otros platillos, son del deleite de los comensales para contagiarse de sabor. Es así como un tanto chusco el nombre que se les está dando a los platillos. Su propietario tenía una academia de baile. Sin embargo, tras el confinamiento se las tuvo que ingeniar para salir adelante. Al principio todo fue incierto, pero de un momento a otro comenzó el brote de buenas noticias y ya cuenta con dos sucursales. Aquí tenemos todos los platillos para curarte de cualquier enfermedad. Sí, aquí si vienes enfermo, papá, unos tres Tacovid y estás como nuevo. Así, cualquier persona que quiera degustar estos platillos tiene la oportunidad de pasar un rato agradable, pues también puede ingresar a dar unos pasos de baile o ver el espectáculo de la academia. Para Imagen con Información, de Luis Negrete. Y bueno, los tacos de baile, digo, las clases de baile son para bajar los tacos. No, pues hay que bajar los tacos que se acaba uno de tapar, ¿no? Hacerlo con sana distancia y no lo vimos con claridad, pero utilizando el cubrebocas. Y recuerde que la forma correcta de utilizar el cubrebocas es desde la nariz hasta la barbilla. No sirve de nada ponérselo, aunque se llame cubrebocas, no sirve ponérselo nada más en la boca. También hay que cubrirse la nariz.